Ahogado en un llanito de dolor Al conocernos me prometiste Dame tu amor para toda la vida Pero muy tarde me he dado cuenta Que me engañabas, que me hablabas mentiras Dejaste que de ti me enamorara Que me acostumbraras solamente a tu cariño Y ahora estoy pagando mi condena Dulce poder Cuando dijiste que lo nuestro acabaría Me rompiste el corazón en mil pedazos Acabaste con la vida de este hombre Que no hace otra cosa más que amarte Cuando escuché lo que dijiste en ese instante Mi corazón quiso dejar de latir De que de mudo ni siquiera pude hablarte Después de todo que era lo que iba a decir Si te perdí ¿Cómo puede ser que tú Me hayas dejado de amar? ¿Cómo puede ser si yo Pedí mi vida y mi corazón? ¿Cómo puede ser que tú Me hayas dejado de amar? ¿Cómo puede ser si yo Pedí mi vida y mi corazón? Yo te amé Entero me entregué Y por pensar en ti Hasta de mí me olvidé Yoscar Sarante Guitarra Hoy necesito tu dinar Hoy necesito tu cantar Para llegar a ella Guitarra Si sabes de ella, dile que Desde aquel día que se fue Toda esperanza se murió Tú sabes De mis ansias, de dolor Que he llorado por su amor Habla por mí Guitarra Dile que vuelva a darme un poco más de fe Dile que todo terminó cuando se fue Guitarra Guitarra Dile que Guitarra Hoy lo vi pasar Y sin querer se apoderaron de mis antiguos sentimientos Y yo pensé que no existían en mí Que estaban más que muertos Tanto tiempo Hoy la vi pasar Siente algo extraño Siente algo extraño que no puedo explicar A menos que lo quiera Porque la sangre me quemaba la piel Corriendo por mis venas Que condena Y recordé todos los buenos momentos Que viví a tu lado Ayer tuve que llamar a mi amor Dejar mi orgullo colgado en la pared Dejar que hablara Dejar que hablara mi corazón herido Y mojado en llanto pedirle perdón Porque en la vida me imaginé Mucho menos por una mujer Pero es tan grande el amor que por ella siento Que ni mi orgullo me pudo detener Vale la pena pedir perdón Decirte amor como lo hice yo No hay que dejar No hay que dejar Que los rencores Ni el orgullo maten el amor Vale la pena Cuando se ama Si has fallado Decir perdóname No dio la pena Yo estoy con ella Porque en un momento Reconocí mi error Y le pedí perdón Y le pedí perdóname Y le pedí perdóname Jamás me cansaré Jamás me cansaré Por ti de llorar Por siempre esperaré Que vuelvas a mí Y hasta que llegue el fin Más te olvidaré ¿A dónde vas? ¿Con quién estás? ¿Con quién podrás? Hablar de amor ¿A quién podrás? A tu alrededor Dime a quién